Rusia apela al Tu-22, el primer bombardero supersónico del mundo, para castigar al ejército de Zelensky en lo profundo de Ucrania. El ala de bombardeo estratégico de la Fuerza Aeroespacial Rusa se volcó a respaldar los objetivos del Kremlin en su operación militar especial. Y es que los Tu-22 se integraron a la campaña de bombardeo aprobado por Moscú como una retaliación contra el gobierno ucraniano por sus ataques contra la península de Crimea, la sede presidencial rusa y otros puntos ubicados en el territorio de la Federación Rusa. Campaña aérea que está devastando las posibilidades de las fuerzas ucranianas de arrebatar al ejército de Rusia sus conquistas territoriales. Los detalles a continuación. Bombarderos de geometría variable Tu-22 llevan la venganza rusa a nuevos límites. Las Fuerzas Armadas Ucranianas están demostrando no tener capacidad de respuesta necesaria para enfrentar la campaña de bombardeo ejecutada por las aeronaves de ataque estratégico de la aviación rusa. Los bombarderos supersónicos medio Tu-22, en su versión modernizada Tu-22M3, conocidos en occidente como Backfire, se sumaron a sus hermanos mayores Tu-160 Cisne Blanco y Tu-95 Oso Nuclear, para destruir una variedad de objetivos en lo profundo del territorio ucraniano. De acuerdo con fuentes de la Fuerza Aérea Rusa, hasta siete aviones Tu-22M3 participaron la semana pasada en una incursión ofensiva contra diversos blancos ubicados en el Oblast de Odessa, en la que estos aviones lanzaron una nutrida salva de misiles crucero pesados del modelo KH-22. De acuerdo con la fuente, las aeronaves atacaron la región de Odessa con bombarderos de largo alcance Tu-22M3 desde el cabo Tarkankut, en la península de Crimea, en combinación con enjambres de drones kamikaze de origen iraní Shahed-131 y Shahed-136. Estos vehículos aéreos no tripulados cumplen un rol dual durante las misiones de los bombarderos rusos al fungir señuelos para las defensas antiaéreas, que se concentran en derribar estos aparatos, desviando su atención de los misiles KH-22, que poseen una carga bélica mucho mayor. La dupla integrada por los bombarderos Tu-22M3 y los misiles KH-22 ha dado buenos resultados para Rusia en Ucrania, al destruir muchos objetivos con su gran ojiva de una tonelada de alto explosivo, que es complementada con la enorme energía cinética acumulada por el cohete en vuelo. El KH-22 es un misil de la era soviética diseñado originalmente para misiones antibuque, siendo su misión principal durante la Guerra Fría el atacar los navíos principales de la armada estadounidense, por lo cual era catalogado como un asesino de portaaviones. Su velocidad supersónica, pesada ojiva, largo alcance, su maniobra que le asemeja a un misil balístico, pese a ser en realidad un misil crucero y su capacidad de aceleración final, le hacen ideal para destruir objetivos como represas, puentes, fábricas, edificios y otros blancos voluminosos. La región de Odessa, donde se concentró el ataque en dupla de los bombarderos supersónicos Tu-22M-3 y los misiles crucero KH-22, es un territorio que posee un alto valor estratégico tanto para las fuerzas ucranianas como para las tropas rusas. El puerto de Odessa, conocido como la Perla del Mar Negro, alcanzó la categoría de ciudad por orden de la Sarina Catalina la Grande, y a partir de allí fue considerada la tercera plaza más importante del imperio ruso, detrás de Moscú y de San Petersburgo. Pero más allá de las consideraciones históricas, la proximidad de Odessa con Sebastopol, capital de la península de Crimea, donde tiene su asiento principal la base rusa de la flota del Mar Negro, es un factor que es muy tenido en cuenta por los altos mandos de Moscú. Si además se considera que la ubicación de Odessa en el Mar Negro le permitiría a las tropas rusas posicionarse a 100 kilómetros de Tiraspol, la capital de Transnidria, una república separatista prorrusa enclavada entre Ucrania y Moldavia, le otorga a ese oblast ucraniano un interés particular. Se cree que desde Odessa han partido varios de los ataques con drones kamikaze, drones armados y misiles superficie a superficie que han impactado diversas instalaciones civiles y militares rusas en la península de Crimea, lo que ha provocado la represalia de las fuerzas aeroespaciales rusas. En las costas de Odessa también se encuentran ubicadas varias baterías de misiles antibuque Naptium de fabricación ucraniana, que han sido completadas con el reciente despliegue de los sistemas de misiles Harpum de fabricación estadounidense suministrados por el Pentágono. Con estos misiles antinavío, las Fuerzas Armadas Ucranianas han realizado varios ataques contra los buques de la flota rusa del Mar Negro, habiendo logrado impactar varias unidades, entre ellos el crucero Movka, que según Kiev, fue hundido el año pasado al ser alcanzado por dos misiles Naptium. La presencia de estas baterías de misiles ha restringido las operaciones de los buques de superficie rusos, por lo que es muy probable que entre los blancos atacados por los TU-22M3 y KH-22 en Odessa se encuentren las posiciones de los Naptium y Harpum en la costa del Mar Negro. Los TU-22 fueron los primeros bombarderos supersónicos del mundo con capacidad de geometría variable, que permite modificar la forma del avión según la misión y perfil de vuelo, siendo estos aviones capaces de desarrollar una velocidad de 2.200 kilómetros por hora. Estas poderosas aeronaves fueron diseñadas para realizar misiones de combate en tierra y en mar. Además, son capaces de destruir objetivos fijos y móviles, individuales y áreas de blancos con misiles y bombas durante el día o la noche, en toda condición meteorológica. Este bombardero, construido en la era de la Unión Soviética, es la aeronave de ataque estratégico más numerosa en el inventario de Moscú. Tras el fin de la Guerra Fría, Rusia heredó 370 de estas máquinas las cuales dividió entre la Fuerza Aeroespacial y la Aviación Naval. De esos aparatos, cerca de la mitad siguen operativos en el presente, los cuales han sido objeto de varios programas de modernización que han actualizado estas aeronaves para optimizar sus prestaciones de cara a asegurar su buen desempeño en un conflicto moderno. Estos aviones están capacitados para realizar ataques nucleares, convencionales y pueden usarse en misiones de reconocimiento. En los años finales de la Guerra Fría, los Tu-22 representaron una de las amenazas más temidas por la armada estadounidense de todo el arsenal soviético. Estos bombarderos son aeronaves de ataque muy versátiles, diseñadas en un principio para operaciones en los teatros de operaciones de Europa y Asia, pero dotada de suficiente capacidad para efectuar misiones intercontinentales hasta Norteamérica, usando para ello la ruta polar ártica. Puede volar a más de dos veces la velocidad del sonido, pese a sus dimensiones y capacidad de carga, calculada en unas 24 toneladas de armas, entre ellas misiles antibuque, antisuperficie, de crucero con capacidad nuclear o convencional, y bombas guiadas o de caída libre. Su carga ofensiva se reparte entre una bodega interna, ubicada en la parte baja de su fuselaje, que puede llevar un peso de 9 toneladas, y sus alas, en las que se pueden colgar hasta 24 bombas de 500 kilos o tres misiles crucero pesados, para atacar grandes objetivos en tierra y mar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande